pepe modelando madison portada de revista se hizo justicia con génesis jueves de eliminación y peniche está en riesgo y será eliminado todo este más hola constancia soy roger bienvenidos en esta nochecita rica una noche increíble espero que tu noche esté llena de bendiciones pero bueno comencemos con este vídeo primero lo de top chef que bravo se hizo justicia se hizo justicia divina ya génesis fue salvada vimos ahí la felicitación de germán que bueno muchos no la creemos pero bueno ahí vemos que fue criticado ya sabes por los gritos pero muchas felicidades a génesis por esa justicia divina ya tiene su inmunidad y mañana yo me imagino porque no han dicho todavía que es día de salvación para jueves de eliminación miércoles se define quién va a eliminación jueves ya vemos la eliminación donde mañana vamos a ver que los chefs van a probar todos los platos a ciegas vemos que por ahí laura puede tener un grave error se le puede quemar la cola la comida puede ser puede ser que laura cometa grave error y tenga que ir a eliminación pero vamos a ver qué tal cocinan mañana el tema de mañana y saber quién se salva y quién va a eliminación ya que los rumores mencionan que arturo peniche podría estar en riesgo de eliminación arturo peniche podría ser el próximo y es que es lo que mencionan en redes sociales que él sería el que estaría en riesgo y podría ser eliminado tú dime en los comentarios si realmente crees que sea él o no crees que sea otro de los temas que se establecen también en redes sociales y es que madison como podemos ver en esta imagen madison es portada de revista boga o sea una de las mejores revistas ella es portada se ve impresionante se ve hermosa nuestra madison ahí está luciendo me encanta esto lo compartió una una fan luna lcdlf así se aparece en instagram pero ella lo publicó en sus historias lo repúblico en una historia me encanta no sé si es un edit o realmente sea pues the most beautiful girl in the world eso es lo que dice la revista no sé si es un edit pero se ve impresionante madison mientras que pepe también le hicieron otro edit modelando un edit que luce espectacular como puedes ver todos los pepi son lovers vemos que les hacen edit impresionantes me encanta me encanta y vemos que próximamente podrían tener su canal de youtube juntos una idea que yo les estoy mandando una idea millonaria ya después me agradecen pepi son pero es una idea muy buena pero bueno me despido paso una noche en rica una noche deliciosa y recuerda que te quiero mucho solamente yo te quiero yo yo sueña rico sueña delicioso te mando a bacho a bacho a bacho apretado cuérdate mucho hoy va y